Sí, así es. Hoy se están desarrollando los alegatos. Entendemos que va a llevar toda la mañana y que, bueno, al mediodía será un cuarto intermedio y el tribunal va a disponer si esta tarde sabemos la sentencia o el miércoles, como todo miércoles que se venía realizando. ¿Qué expectativas tienen como familia? Bueno, fue mucho tiempo de esperar que comience finalmente el juicio y ahora, con los ojos centrados, seguramente en la condena. Sí, sí. Nosotros queremos que la condena sea ejemplar, esa es nuestra expectativa, con la mayor cantidad de agravantes posible, por la cantidad de pruebas, la cantidad, digamos, de informes, digamos, profesionales que resaltan que la asesina no estuvo sola y que además resaltan que esto no fue un accidente. Asimismo, también que se conozcan los cómplices, así que, bueno, esas son nuestras expectativas y, bueno, estamos a la espera de eso. Tu papá, tu mamá seguramente están ahí participando de los alegatos, presenciando los alegatos. Sí, así es. En estos momentos están arriba. No sé si ya comenzó el juicio, ya estamos esperando a poder subir. Y sí, hoy serían los alegatos y se adquiere también la sentencia de la aparentemente única imputada por el caso de mi hermana. ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo llega la familia a esta instancia final? Y nerviosa, la verdad. Yo personalmente no podía dormir. No sé, tengo muchos nervios, pero a su vez tengo la esperanza de que todo salga bien y de que no solamente ella caiga porque se demostró que ella no estuvo sola. Así que por eso dije aparentemente única imputada. Hasta ahora es la única imputada, pero hay más. Y ojalá que ellos también caigan porque tienen que caer. ¡Gracias! ¡Gracias!